Este miércoles termina el campeonato para el municipal Pérez Celedón, pero el cuerpo técnico y la junta directiva analizan el segundo semestre del año. La participación en la liga con Cacafi y el comienzo del torneo a finales de julio harían que la pretemporada de los Guerreros del Sur sea más extensa. Sí, claro, sí se está pensando claramente en ver la posibilidad de aumentar un poco más el tiempo de pretemporada máxima que ya entramos en competencia en julio, finales de julio, por ahí andan las fechas que tentativamente están. Estar en dos torneos es un gran reto para el actual campeón nacional. También son dos torneos que se van a llevar, miércoles, domingo, entonces son cosas que ya se están planeando por parte del cuerpo técnico, y obviamente nosotros como junta directiva estamos apoyando lo que él nos está indicando. Los Guerreros del Sur analizarán en los próximos días refuerzos y salidas.